La alergia a la leche y al huevo se detecta en muchos casos en niños de forma muy precoz y es entonces cuando este tratamiento tiene mejores resultados. Estas alergias han cambiado los hábitos de vida de los pequeños y sus familias. Fue cuando se le cambió el pecho. Empiezas a trabajar, metes el biberón y al principio era muy poquito porque no cogen el biberón, claro. Pero cuando ya tomó un poquito más se puso con todo el cuerpo lleno de erupciones. Al principio incluso hasta dejas de salir porque te da miedo y luego ya poco a poco vas conociendo, vas hablando con otras mamás o vas haciendo unos cambios o mejoras que repercuten en la vida de toda la familia, claro. Esta terapia es un tratamiento de varias semanas que se realiza de forma controlada en el hospital y se continúa en el hogar. Las dosis de leche o huevo se van incrementando y el paciente va aumentando su tolerancia. Dar cantidades inicialmente pequeñas del alimento en cuestión, ya sea leche o huevo, se les dice a los pacientes o a los padres en caso de niños que tomen a diario el alimento, la dosis que se ha alcanzado, a la semana siguiente se sube la dosis aquí en el hospital y hasta alcanzar la cantidad que se quiere alcanzar. Los resultados del tratamiento son muy positivos. Los alérgicos a la leche consiguen una tolerancia del 92% y en el caso de intolerancia a los huevos se mejora un 88% de los pacientes.